En combate, quiero aprovechar para mandarle un besito a Lourdes Lupita García Villanueva y decirle que todo combate está contigo, así que quiero decirte que todo va a estar muy bien. Tienes que sobrevivir a la vida y el día de mañana simplemente abrir la ventana del cuartito y decir qué paja es el mundo, qué paja es la vida y qué paja es tener muchísima gente que te quiere y que está pensando en ti. Así que mi querida Lourdes Lupita, desde acá te mando un besito al igual que todos los que están aquí de la familia de combate, así que ya sabes, todo va a estar muy pero muy bien. Ahora sí, cambiando radicalmente de tema, cerramos esto y vamos con la respuesta de Pancho. Ya, a mí me llama un poco la atención porque yo hoy por la tarde llegué a una conferencia de prensa y donde estaba Miguel y Miguel no sabía que iba a llegar yo y cuando yo llegué los periodistas le preguntaron, oye, mira ahora está Pancho, ¿por qué no le dices lo que dijiste? Y Miguel dijo, no, yo no dije nada, solo dije que no me parecía lo que hizo y ahora ver el video me llama la atención porque él me dijo en mi cara hoy día en la tarde que no había dicho nada, que simplemente había dicho que no le parecía. Sin embargo, abúrranse a hablar de mí. Yo me pregunto, ¿tanto les pica verme con Alejandra? ¿Tanta pica les da vernos felices? Nosotros estamos tranquilos, nosotros no hablamos de nadie, todo el mundo habla de nosotros y nosotros lo único que hacemos es salir al cine, salir a comer, ir a la playa, reírnos, pasarlo bien. Oye, ¿pa' qué? Abúrranse, nosotros estamos felices. Si ustedes con sus vidas no son felices, ya, lo lamento. Les comparto un poco de amor, pero a nosotros déjenos tranquilos. Muy bien. A ver, Miguel. En mi defensa, cuando estábamos en la conferencia de prensa, el periodista viene y me dice dile, dile que has dicho que es así, que es asá. Yo no dije eso, dije, yo dije que no me parecían ciertas cosas porque me las preguntaron. En realidad no fue con ánimo, Alejandra es amiga mía, Mario Hart es amigo mío, como dijo Alejandra, pero no, te pones del lado de Mario Hart y no de mi lado. No me pongo del lado de Mario Hart y me pongo del lado de Alejandra. O sea, perdón por la expresión, yo no conozco, perdón Mario, voy a dar un número exagerado, yo no conozco a las 80 mujeres con las que salía Mario, yo no te conozco todavía a ti, ojalá lo pueda hacer, no lo sé, no puedo dar un juicio de cómo eres como persona, yo quiero lo mejor para mi mía, quiero lo mejor para Mario, como lo dije, juntos o separados, quiero que los dos estén bien, pero me preguntaron puntualmente, ¿qué te parece este tema? Y yo lo que dije fue claro y conciso, no me parece que si alguien te abre las puertas de tu casa, si alguien te ayuda laboralmente, si alguien es bueno contigo, si alguien, vayas y hagas lo que hiciste. Tus motivos has tenido, imagino, porque yo he hablado con Lucía Covarruegas, no me pareces una mala persona, Lucía es una gran amiga mía, Lucía me dio su punto de vista, Lucía está muy parcializada para tu lado, para que no digas que no escuché ni una ni otra versión, escuché una versión de tu lado y entiendo algunas cosas, pero mi posición sigue siendo la misma, no me parece, ni siquiera no es cuestión de códigos, desde mi punto de vista sé que tenemos opiniones diferentes, pero no me parece ni ético, ni una cuestión de principios, tú tienes ética diferente a la mía, yo no sé, yo no soy de quien hablar al respecto, pero por supuesto, puedes hablar Pancho. Sí, solamente eso, es que siempre el punto va hacia eso, ¿no? Hacia si hay códigos de amistad, creo que es un tema que se ha venido hablando hace muchísimo tiempo y tal vez sea bueno que lo respondas. No, es que yo ya respondí lo que tenía que responder, no voy a seguir contando mi versión de cómo fueron las cosas, pero si tú hablas de ética, para tú emitir un juicio tienes que saber las dos versiones, eso va ligado con la ética, ¿ya? Así que si tú tienes tal vez alguna duda o un interés de saber mi parte, mi versión, yo no tengo ningún problema que no tomemos un café y lo conversamos y te cuento en buena onda. Yo quería saber el punto de vista de Ale, por eso ayer me junté con ella y tú le jalaste, ven, ven, te vas a averigar sal. Yo quería hablar con Ale. Sí, sí, te va a hacer resfriar, ven, ven, cámbiate. Yo quería hablar con ella, a ella la considero mucho y la quiero, a Mario también. Y definitivamente ni siquiera he hablado con Mario del tema. Hablé con Pantera, no me pareció, no me pareció, no me parece. Peor aún emitir un juicio por lo que te dice un amigo del protagonista. Peor aún. Justamente si me dejas terminar, no consideré, lamentablemente, te quiero mucho Pantera, pero no consideré eso, por eso fui a hablar tanto con Lucía Covarrubias, que es muy amiga tuya, e intenté ayer, como dijeron, no lo digas delante cámara, conversalo detrás. Al final del programa me acerqué a Alejandra y le pregunté qué pasa, empezamos a conversar y después, bueno, apareciste tú y no se pudo terminar la conversación. Después voy a un lugar y me vuelven a preguntar, doy mi opinión sin atacar, sin mala onda. ¿Por qué considera que la opinión de Pantera no es válida en la discusión, por la amistad que tiene con Mario Hart? No considero que no sea válida, simplemente que no considero que sea completa, como dice él, hay que hablar de los dos lados, por eso por un lado cogía Pantera, por el otro lado cogía Lucía Covarrubias y quise hablar con Ale, porque son amigos míos y los conozco. Ahora, la versión de Lucía es una versión a favor de Pancho, muy clara, y la versión, me imagino, de Pantera es una versión muy clara a favor de Mario Hart, hay un punto medio entonces. Por supuesto, sin embargo, eso no cambia mi punto de vista, es como que me ponga a escuchar a las chicas con las que ha salido Mario, no es asunto mío. Y simplemente respondí porque me preguntaron mi opinión sin ánimos de atacar a nadie. Ven, Pancho. Pero en el fondo, es para cerrar el tema, nosotros no hablamos mal de nadie, si ustedes, y lo digo así, yo estoy tan tranquilo y estoy tan feliz ahora, que si ustedes quieren quedarse con la versión que menos me favorezca, háganlo, me da lo mismo, yo estoy tranquilo, estoy feliz con Alejandra, y si alguno o alguien tiene pica o tiene algo contra mí, contra Mario, contra quien sea, bueno, lo lamento, nosotros no estamos hablando mal de nadie, y no lo digo por ti, Miguel, yo digo en general, porque no solo tú hablaste del tema, hay mucha gente que habla y todos los días habla, y todos los días inventan algo más, meten algo más, y eso... ¿Cuál sería la razón para tratar de tener un poquito, cuál sería la razón para tenerle pica? Yo creo que el único que se podría haber afectado... No, pero es que, yo digo, tener pica tratando de encontrar una lógica de que todos quieran hablar y hablar y seguir hablando, y yo no atacar a nadie, pero sigan y sigan, yo digo... ¿Por qué, más allá de la pica, que puede ser un tema, un tonto sarcástico, ¿por qué crees tú que es eso? No sé, no sé, yo, como te digo, hay cosas peores, hay cosas que... Hay cosas peores, hay cosas más interesantes por las que preocuparse, yo, no sé, te juro que no la encuentro lógica. Ahora, hay una cosa, perdón, Pippi, que te interrumpa, aquí estoy acá, al otro lado, que se me suena en todo momento el tema del código de amistad y todas estas cosas, esto, ¿qué piensa Pancho del tema de lo que es un código de amistad? Si es válido, no es válido, se respeta, no se respeta, o en base a qué se rige esa palabra, ¿no? En base a qué, como para que de repente, o sea, se le está dando demasiada importancia, de repente algunos, y de repente no es tan importante como para... en base a lo que tú puedas pensar. Es que ya, mira, responderte eso sería volver, desenterrar un tema que por lo menos para mí, yo ya lo enterré, le puse punto final, yo no tengo ya ganas de tal vez decir algo, tal vez decir lo que pienso, o tal vez decir cosas que no dije, para de nuevo esperar una respuesta y estar así. De verdad, yo en ese tiempo, con tantas peleas y todo eso, lo pasé mal, lo digo, lo pasé mal, yo creo que a nadie le gusta estar peleado, a nadie le gusta enfrentarse contra un compañero de trabajo más independiente cuál haya sido la relación que hayamos tenido nosotros de amigos, o quieran llamarlos como sea. Yo creo que para nadie es grato estar en un ambiente laboral así, por lo mismo yo puse mi punto final, y eso lo único que les pido a todos es que se aburren, hay cosas más interesantes, no sé, estamos acá en un programa de competencia, entrenen, hagan otras cosas, pero no hable más de nosotros, déjenos tranquilos. Miguel, más nada, en realidad, me pidieron mi punto de vista, lo di, yo no quiero atacar a nadie, yo quiero a Alejandra, yo quiero a Mario, a ti todavía no te conozco, no puedo dar un juicio ni nada, simplemente doy mi punto de vista a base en los hechos, toda acción trae una reacción, esa fue la acción, la reacción es todos los comentarios por los hechos que sucedieron.